Con ustedes, Eric Quechella Ríos El cariño de Eric Quechella Llegó la hora de presentar a Novenajeado Casaluce 24 aniversarios, señoras y señores Con ustedes, nada más y nada menos que El diamante guanocinano Si soy el amor En su voz se hizo insinuos Eric Casal, feliz aniversario Hola, hola Gracias amigos, gracias a mis padrinos Muchas gracias a mis padrinos de todo el Perú ¡Eso! ¡Eso! ¡Yaño! ¡Galos Aquino! 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 ¡Galos Aquino que ya no me amabas que suben dos sillas nos vamos a el callao con una mano esa brilla eso 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 Luis Gallari y Adina Odihuela Rapote Luisito Rapote el Jumbenito como iba a saber que tú me engañabas como iba a saber que ella no me amaba si yo siempre te amé y nunca te hice faltar mi cariño te interabas de este primer día nunca te olvidará mi beso, mis caricias lejum, lejum, miré y no recorraste ya van a salir je, je, je arriba los solteros je, je, je arriba los celeros je, je, je arriba todo el mundo je, je, je Jesús Escudero la familia Escudero Santa Rosa en Quibes y Micheque para mi madrina Emma Ordóñez ok señoras y señores vamos a recibir como se merece tres ruedas tres uras por Érica en Chay aquí ven para acá china los aplausos para Érika Chaya Ríos Esa mujer no me quiere Esa mujer no me ama Vamos, palita Gilbert Narciso ¡Echale! ¡Eso! 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 ¡Camilo! La familia Camilo Irene Camilo Ahora voy No hay birro, no ¡Camucha! La causa del seré tu nanote Porque soy un borracho ¡Esa mujer no me quiere! Yo pago todas las noches Borracha en las cantinas Tomando todas mis penas Por culpa de esa mujer Yo paso todas las noches Borracha en las cantinas No ganó todas mis penas Por culpa de esa mujer ¿Qué? No tiene ¡Papá! 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 ¡Oye! Ahí está la carnina Pero señora Yanerma Bañauri Pero Miguel Castro Con Langa Eso Eso Oye Oye La familia de Raúl La familia Fermín La causa del ser de tu ganas Porque soy un borracho Esa mujer no me quiere Esa mujer no me ama Yo parto toda la noche Borracha en la cantina Pómano todas mis penas Por culpa de esa mujer Yo parto toda la noche Borracha en la cantina Pómano todas mis penas Por culpa de esa mujer Zulia Cañeri A Omar Lenny Vázquez A Orgando Lava A Miriam por la Día Tapa Uyé Anita Pérez Ay Y compadre toda la Día Cusco El Tigre de Daniel Huaycán Radio Satélite Y su Jennifer Ahora que más tigre El Tigre de San Luis Fabi Para Lucho Teio El Gringo S.F.A. San Luis Para Lucho Gloria Patrocinio Y nos vamos para Caranfoma La Familia La Familia Asquino Echa Cañete En Arequipa Vamos Cabucha Laureano Caros Oye Malina Guido Bacher Arregel Vázquez Jimmy Vázquez Solera Margario Ahí va la jefe mía Camino hacia el altar Se nota la tristeza Que hay en su mirar Por su magia La lágrima que Todo creerá Que le felicita Pero yo sé que ella Me ama solo a mí Que al decirle a Dios Mentira Si él no te sirve No mientas por favor No termines así No es tu amor Si él no te sirve No mientas por favor No termines así No es tu amor Yaño Solos cordiales para Willy Gustavo Con mucho cariño Para Jenny Durán Muchas gracias Jenny Juancha Solos cordiales para Por siempre Para siempre Ángel Regaído Vamos Ariel García José Arriba Tamarada Jesús Mendozilla Muchas gracias Mucho roja Luzón de Willy Ahí están Los malíticos Hay bala que femía Camino hacia el altar Se nota la tristeza Que hay en su mirada Por su mejilla Por su mejilla Una lágrima que Tú no creerás Que de felicidad Pero yo sé que ella Y ambas solo a mí Que al decirle a Dios Mentira Quisiera decirle a Dios No mientas por favor No termines así No es tu amor No es tu amor Quisiera decirle No mientas por favor No termines así No es tu amor No es tu amor Guaycán Perú Guaycán Perú Oye Toma La gente me dice borracho Ando tomando Borracho Maldito la hora Que me enamoré Mis padres me dicen Hijo ya no tomé Y sin embargo Sigo tomando ¡Van a ser! 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 Va a ser mi vida Va a ser mi destino Oh, 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 oh Guaua, 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 Guachito, Baleón Y la Chucha, Radio Satélite, Satélite Hola, Ana Lucy, de la Cruz, de Dijero Camucha y José Ando tomando hasta el amanecer Maldito la hora que me enamoré Mis padres me dicen, hijo ya no tomé Sin embargo, sigo tomando Inés Torrejón ¡Vamos ahí! Así es mi vida, así es mi destino Andar con el amor, con enamorado Así es mi vida, así es mi destino Andar con el amor, con enamorado Hace rato decía Hace rato decía La gente me dice borracho Pero todo por tus culpas Salud, que me de un vaso Borracho, pero con orgullo Ya Ahí está uno Nuestro amigo Seguido para Los Chemos Petit Castro Picoecito Querido Texas Aldo Hidalgo Para Estúbal Espinosa Y para Espinao, Juanita Espinosa Aldo Hidalgo Vamos, 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 papá Vamos, papá Vamos, papá Ya está en tu ocasión Ville apajes Música Para el amor de mi día ¡Aitoa! Que me sembra la venía a salir ¡Oye! Luisito Cayeri ¡Vamos! Música Quedando tu rico por culpa de tu amor Tratando de olvidar, me enfoco a llorar La vida no me importa, no quiero más vivir Tú cámbiate de mi suerte, no quiero más sufrir Era Guadagliari, María Yaxa Porque me enamoré, me enamoré de ti Tanto me enamoré para llorar así Porque me enamoré, me enamoré de ti Tanto me enamoré para llorar así Tanto me enamoré, me enamoré de ti Tanto me enamoré, me enamoré de ti Tanto me enamoré, me enamoré por culpa de tu amor No quiero más sufrir Porque me enamoré, me enamoré de ti Tanto me enamoré para llorar así Porque me enamoré, me enamoré de ti Tanto me enamoré para llorar así Bueno, para el traspón de Chocho, ABB, Chocho y Mari Daisy, guamón ¡Ey! ¡Brillero Sabana, por Terba! Si un amor se va, déjalo que se vaya Porque algún día volverá arrepentida Entonces, mi corazón ya tendrá otra dueña ¡O no! ¡Ángel Delgadido! ¡Mariel Lasto! ¡Arriba, tamarada, carajo! ¡Para mi Tía Pascueda! ¡Se roba Lesslie, atención! ¡Mariana Pérez! ¡Allen Atención! ¡Mariana Guamón Pérez! ¡Vivete, bitoy! ¡Simnia, Lesslie! ¡Y Leila! Y ya se marchó, ya se marchó Mejor para mí, mejor para mí Otro amor vendrá, otro amor vendrá Mejor para mí, mejor para mí Cafadía Ramón, Casa Rosa Ya se fue, ya se fue, ya se fue la que me engañó Ya se fue, ya se fue, ya se fue la que me engañó Y ya no quiero verla más, y ya no quiero verla más Y ya no quiero verla más, y ya no quiero verla más Si un día te quise Si un día lloré en tus brazos No lo niego, ahora no Ándate con tu nuevo amor Vamos a la bella Carma, José Vázquez Marigosa bala Pero siempre veía carma, Marigosa bala A batería en Mikiara, no la vía, Mikiara Vamos Mochador Estaba de parranda, estaba de parranda Cati Gutiérrez Vamos Cati Vamos a Cati Y así que estamos todos, Willy Y ya se marchó Y ya Otra vez Otro amor vendrá Ya se fue, ya se fue, ya se fue la que me engañó Ya se fue, ya se fue, ya se fue la que me engañó Y ya no quiero verla más 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 Sayumi Ya se fue, ya se fue, ya se fue, ya se fue la que me engañó Y ya se fue, ya se fue, ya se fue, ya se fue la que me engañó Y ya se fue, ya se fue la que me engañó Y ya se fue, 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 Así es mi destino, tomaré por tu culpa, traiga más cerveza, ya no quiero vivir. Así es mi destino, tomaré por tu culpa, traiga más cerveza, ya no quiero vivir. Mi primer amor que llegó a mi corazón, te amo, yo también te amo, Eric, te amo, y de Paz Cueva, Guaraz, Toma. Y anoche plantando, corazoncito, esa mujer no te ama, nos ha traicionado. Tú eres mi vida, toda mi ilusión, te ayonaste mi corazón, mala, mala mujer. Así es mi destino, tomaré por tu culpa, traiga más cerveza, ya no quiero vivir. Así es mi destino, tomaré por tu culpa, traiga más cerveza, ya no quiero vivir. Y... Nos salimos con la paz. Y su maila, toda la vida, por favor, Coquín. Ahí está Jesús Escudero y familia Santorosa y Quibes. Chocancho. Y su compadre, Guachito Baldión. Ahora sí, vamos a bailar, vamos a avanzar al ritmo de este lindo aniversario de nuestro amigo Eric Anchaya Ríos. Y está celebrando nada más y nada menos que un añito más de vida artística. Vamos a colaborar con él, vamos a pasar para la cantina. Oye, globo. Vamos a pasar para la cantina, vamos a tomar. Globo. Y a la charca María Jara. ¡Gracias! ¡Gracias! Una sola vida tengo para quererte a ti solita. Si mi amor no te merece, dime la verdad que estoy sufriendo. Dime la verdad que estoy llorando. La familia de Raúl. ¡Pal caballo! ¡El que sí, encéntalo! ¡A la huella! ¡Sigue, sigue! ¡Volta? ¡Volta! ¡Volta! Y nos vamos para Palcamayo. Oye Payaya, le parte Chucho. ¡Vuelve por favor! Voy a irse mañana cuando me vaya No llores, ingrata Un, dos, tres Payaya, un, dos, tres Payaya, un, dos, tres Payaya, vuelve por favor Payaya Valení Vázquez y Miriam La familia Lino María Sarba Y en las escenarias señores Coquí, papá, caja Yo me voy a gritar musical En ese 24 aniversario Es el vecino de mi barrisas Kimball, perdemosa Irma Azo Cirita producción es Llora Cerro de Cahuata Santiago Estuna Hace ruta Vamos, Cusco Jennifer y su Tigre Hola, ahí a Bami Marquitos Zavala Hola, siempre vamos a Tarva Cerro, cerro, cerro de Cahuata Cerro, cerro, cerro de Cahuata Préstame tu precipicio Porque quiero suicidarte Por mi lina o arochiranda Que llorando me ha dejado Tú eres, tú eres como el caramelo Tú eres, tú eres como el caramelo Que mi labio se deshace Que mi boca se consume Que mi labio se deshace Que mi boca se consume El golazo, bueno, el chilano Y el gol Orlando Blas Los gente de Canahuayla Para la gente, Guaglachi El 29 estamos en Malcaballo Javier Cañari Javier Chevo Ahí la vas Otro Cañari Javier Alana Redondito Y Alina Alana Cerro, cerro, cerro de Cahuata Cerro, cerro, cerro de Cahuata Préstame tu precipicio Porque quiero suicidarte Por mi linda tu nenita Que llorando me ha dejado Tú eres, tú eres como el caramelo Tú eres, tú eres como el caramelo Que mi labio se deshace Que mi boca se consume Que mi labio se deshace Que mi boca se consume ¡Vanzé! 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 Chuchu Pampa Chuchu Pampa Wasawasi La Tierra de Yanet Charaya Yanet Cajahuanga No hay más Vamos, ñaño Y ahora, ahora Transporte, señor de Uruguay Mi compadre de Marquitos Zavala A lo máximo Tarpa, lima, lima Tarpa Yo quiero hacer La sala genial, ¿eh? Son la sala mancha más al aire ¡Levanten una bulla! Hombre, si mojaré con la mano para rí 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 ¡Hasta la mano si tú estás bailando! ¡Hasta la mano si tú estás gozando! ¡Hasta la mano si tú estás bailando! ¡Hasta la mano si tú estás gozando! ¡Una bulla la soltera! ¡Horan chupitas! ¡Ja, ja, ja! ¡Paulito Guerrero! Un saludo para Juan Chucuyangi Aua, Chupaca y su amor a Fabi, a Seco, a Jauja, a Pata ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A la tercera noche! ¡A Luis Hidalgo! ¡Gordi Espinosa! ¡Salud Marquitos Zavala! ¡Oh! ¡Dicosito querido! ¡Pixas! ¡Gordar Spring! ¿Qué hago aquí en el ando y tan lleno de dolor y llorando por mi grasa si la engr blah se fue, se fue si lo quiso por mi querer aquí todo el mundo no clarito Gozando la fiesta Y yo aquí solito Aquí todo el mundo Gozando carito Gozando la fiesta, caramba Y yo aquí solito Yo me quito porque me la quito la pena Bailando con todos ustedes Y que viva la fiesta, carajo Que aquí lo que sobra es trajito y mujer Y se quedó Y se quedó Y se quedó Otro cariño será conmigo En el carnaval Aquí en la fiesta con mis hermanos Comiendo cuy, 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 cuy Ay, échepa, ay, échepa, acá Como trombo, tarateque Ay, échepa, ay, échepa, acá Porque la que se fue no vuelve Ay, échepa, ay, échepa, acá Como trombo, tarateque Ay, échepa, ay, échepa, acá Porque la que se fue no vuelve Ay, échepa, ay, échepa, ay, échepa, acá Yo no soy lo grande Solo eres un fantasma y me dejes de luz Yo lo crecí, mi cariño Y me cae, échepa, ay, échepa, acá Y me cae, yo como un niño Con solo promesas y no vuelve más Y me cae, yo como un niño Con solo promesas y no vuelve más Báilalo, báilalo, báilalo Chupetín, chupetín Me fui bailito ¿Cómo estás? Viva Bucalba ¿Cómo estás? Por taraboto ¿Cómo estás? Pase a chiclayo ¿Cómo estás? Me viva mi fiura ¿Cómo estás? Ya llamo Tumbe ¿Cómo estás? Me regresa a Lima ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Y en Santa Alita Tampoco cuesta Y por Vitarte Tampoco cuesta Por Santa Clara Tampoco cuesta Y por Chocica Tampoco cuesta Guaruchirí Tampoco cuesta Y por Huechimba Tampoco cuesta Y aquí en el Gochas Tampoco cuesta ¿No está? Tampoco cuesta Yo la veo y me enamoro Mastella Oye que rico Que rico Sírve este hielo Sírve este hielo Sírve este hielo Sírve este hielo ¡Uh! ¡Los amigos de Constructora Chugui! ¿Dónde estás? ¡Has sido Pomalía! ¡Los amigos de Constructora Chugui! ¡Venga estás! ¡Venga estás! La bollana del Filadito La bollana del Timalá La bollana del Filadito La bollana del Timalá Para ti es de San Juanito En San Pedro vas a gozar Para ti es de San Juanito En San Pedro vas a gozar Y quizá quizá baila conmigo en la riñón Y quizá quizá baila conmigo en la riñón Y quizá 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 Y quizá 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 Y quizá 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 Y quizá 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 Y quizá quizá baila conmigo en la riñón En Navidad 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 Quiero irme en esas aguas que se pierden entre los corazones Tarantoca, tarpagualina, tarantoca, tarpagualina Quiero irme en esas aguas que se pierden entre los corazones Tarantoca, tarpagualina, tarpagualina, tarpagualina Lucho Ramírez, amo y mochador Tenía Miquiara, Ángel Fierres Salud, salud, Laura Michu Corazó a la finosa Y del cielo Loco, Loco Cristian Chirre Mucha mente quisiera irme De este lugar quiero llorar No recuerdo en mi guarida No recuerdo en mi guarida No recuerdo en mi guarida Mucha mente quisiera irme De este lugar quiero llorar No recuerdo en mi guarida No recuerdo en mi guarida Quiero irme en esas aguas que se pierden entre los corazones Para loca, tarama cualita, para loca, tarama torcita Quiero oírme en el saco, que se pierde entre los ojos Para loca, tarama cualita, para loca, tarama torcita Mariana Guabán Pérez, baila tu balina, tu champería Una noche de aniversario Una noche de brusa, baila Y unos cerarios, señores Para la gente de noche, para la gente de noche Esta canción para todos los balineros ¡Adiós! ¡Llora! ¡Rosa! ¡Cheque! ¡Ya! ¡Cárate! ¡Jesús! ¡Santo no se pide! ¡Gustavo! ¡Vacía! ¡Cábalo! ¡Una paloma se unrena rama! ¡Abre su pico para cantarle La rama tiembla como ¿Quién dice? ¡Adiósito guadinero! ¡Una paloma se unrena rama! ¡Abre su pico para cantarle! ¡La rama tiembla como ¿Quién dice? ¡Adiósito guadinero! ¡Tigre y la cuña! No comprendo ni por olvidarte Porque son recuerdos de mi vida Ahorita porque te vas secando Llorando me vas dejando Llorando me vas dejando Lucho Ramírez La mamita Lora ¡Vamos, oye! ¡Al Luis Diego! ¡Mi coisito Tarma! ¡Oye! ¡Mi coisito querido Botezas! ¡Al Luis Diego! ¡El Jorge Espinoza! ¡El Jorge Espinoza! ¡Mi coisito cariño! ¡Epa! ¡A los amigos! ¡Arique, Colín, San Daniel! Una paloma se honre en la rama ¡Abre su pico para cantarle! ¡La rama tiembla como ¿Quién dice? ¡A Diosito guadinero! Una paloma se honre en la rama ¡Abre su pico para cantarle! ¡La rama tiembla como ¡Quién dice! ¡A Diosito guadinero! ¡Yoli! ¡Pareja! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Pancayo! No comprendo ni por olvidarte Porque son recuerdos de mi vida Ahorita porque te vas secando Llorando me la dejando No comprendo ni por olvidarte Porque son recuerdos de mi vida Ahorita porque te vas secando Llorando me va dejando Ha interrumpado Huichol El internacional Cruz del Sur Y con Trampote Cunas Arde pa' Mi compadre Fran Chupitaz Para la familia Marrique Solín San Damián Para todos los bolineros O no Leo Roñez Para Elgar Guadagnori María Iaxa La única Ahí va O tú Papi En las cantinas hay borrachos Con tu culpa y grata Para el viaje Yo quiero tomar Por no recordar Es la cual es traición Que me dos a mí Traiga más cerveza Que quiero tomar Traiga más cristal Que no beber A él me toma caja Con tu coche mechón Y ahora quítalo Pa' Guadagnoli Quítame la vida Porque no tomar Para olvidar Pa' Guadagnoli Quítame la vida Con tu culpa A sufrir Por un mal amor Rito Verde Rito Verde Salud 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 con la chata Acustío Jacito Salud Manera Y los Bucamadari Salud Pablo Salud 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 Si hoy quiero tomar Por no recordar Empeñigo Tengo la intención que me consangir Traiga más cerveza, quiero tomar Traiga más cristal, quiero beber Era tuyo musical, me dijeron a Cachagua A mi cantor, mi hija va en la vida No quiero tomar, para olvidar Maldito licor, quítame la vida No quiero sufrir, malo mal amor Maldito licor, quítame la vida Quítame la vida porque estoy viendo la gente de San Dolores Esquives La gente de Vizcas, la gente de Blanca Canta Oye Edgar Ramagriori, te ha sido a Canta Por un amor, así es la vida O no, tú también, Jennifer y sus tigres Aguanta, aguanta mientras puedas, tigre Tú también, oye, Cusco La cuñada, hoy trabajo Saludos para David Atencio La gente de Residente en Estados Unidos Lo más reciente Lo infinito Marisa Dormenia Silvuel Inicia Esta es la canción de Juan Espinoza Esta es la canción Juanita Espinoza La canción de mi compadre Mamorras Voy a cantarla por ti, a ver Te dice Muchacho loco y borracho Porque voy de bar en bar Buscando trajo Esta es la canción La canción de Juan Espinoza Escúchalo Pero no sabés Porque estoy tomando Estoy ahogando mis velas Que llevo en mi pecho Loco borracho y me río Nadie me entiende Porque estoy tomando Fui engañado Y traicionado Por eso quiero Por eso quiero Yo quiero Seguir tomando Y así tratar de calmar El dolor Que llevo en mi corazón Una mano para arriba La mano para arriba La mano para arriba 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 Loquito, loquito Borracho y triste Ando tomando Me dice Muchacho loco y borracho Porque voy de bar en bar Buscando trajo Pero no sabés Pero no sabés Por qué estoy tomando Voy ahogando mis penas Que llevo en mi pecho Oye, Fidel Castro Por el ángel Nadie me entiende Porque estoy tomando Fui engañado Y traicionado Por eso quiero Yo quiero Yo quiero Seguir tomando Y así tratar De calmar El dolor Que llevo en mi corazón Diplomar del cine Raúl Laredo Revelación Chico 40 Pablo Guerrero Rosita Santos Bien, gracias Rosita Santos Buena Rosita Lucho Ramírez Muy bien Una canción Cigalería En este escenario Cigalas Todos se hacen Y una Oye, Alizar Hay Alizar Tíbol Pretemos a Irma Oye las luces Vamos a ocerlo Hey, hey ¡Feliz cumpleaños Gaby Ramos! ¡Feliz cumpleaños Gaby! ¡Oh, bien! ¡Bien! Siempre con Chucho Y la oración ¡Sí, sí! Y ganó la sigla En ochento Con su juguito Con la mano Para arriba Eso 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 Para Rizar Esa hermosa Irma Eso ¡Eh, eh! ¡Ay, eva la arriba! ¡Oye! ¡Ay, ay! Bendigo Hito Pérez Hito Pérez Sí, sí Orlandino Bagua Primera esposa, la señora Solía Cagallari Salud, Ángela Gutiérrez Vueltecita, vueltecita Ah, 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 ah Si algo te bebo, con esto te pago Sabrosa Baila, baila Baila, 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 baila Y nos vamos a Cerro de Paco ¡Ah, sí! ¡Jolito Echevarría! Básalo, básalo, básalo ¡Ven, emposa, Drácula! ¡Jolito Echecutrón! ¡ włoségarario! Edzel Aliançí Sanriquinto Salud, mi hermano, salud ¡Menena Gennaa Lubricцо Amarito! ¡Penena Caguellet! ¡Eso! Zafaida, arriba Los amigos de San Luis La palma, los rasos, arriba El tibre No se hace nada el tibre La palma, los rasos, arriba Enrico Huaycay La palma, los rasos, arriba Una noche alegre Donde el público está llegando Y queremos saludar a toda la gente que está haciendo su presencia allá El agradecimiento a nombre de Erika Chaya Ríos A todo el público Está llegando en esta hermosa noche Producción de Willy Venimos con el aniversario Erika Chaya Ríos Y ahora goza en Oliva Y eso, y eso, y eso Amo Jesús Echevarría El amo de las curvas La palma, los rasos, arriba Aguacerón ¿De dónde? ¿De dónde? De mi tierra La gente en el cumbre Iquitos Bucalpa La palma, la palma, los rasos, arriba Llego Llego, 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 llego Aguacerón ¿De dónde? De mi tierra Santiago de Tuna Maribel Ato, salud Salud Yo quiero osagrar a la Zafúr y lo vamos a leer Toda la gente Muy bien Señoras y señores Vamos a continuar En el escenario En el escenario La caridad hermoso La caridad hermosiliar En el escenario Y en el desagorre de la Zafúrubia Obusés El emperador Abelgo Panteja Dural Y esa vez Son la diferencia Buenas noches, Riva Salud Salud Maribel Ato Está rico Está rico y chichimo Y la veneca ¿Qué tal el negocio? Como 25 kilos de negocio ¡Eso! ¡Una mano se ría! ¡Inesto, Riva! ¡Inesto, Riva! ¡Inesto, Riva! Para ti, Mami Con todo mi cariño ¡Ojito en Chavarría! El que lleva los pantalones en la casa A veces La balba La balba ¡Inesto, Riva! ¡Inesto, Riva! ¡Inesto, Riva! ¡Inesto, Riva! ¡Inesto, Riva, Riva! ¡Bien, Riva, Riva! ¡Inesto, Riva! ¡Inesto, Riva! ¡Gracias! 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 ¡Eh! 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 ¡La palma! ¡Los brazos arriba! Amado de Galina Orihuela. ¡Salud! ¡Salud! ¡La palma! ¡Los brazos arriba! Amado de Galina Orihuela. 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 ¡Los brazos arriba! ¡Gracias! 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 ¡540! ¡Gracias! 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 ¡Saxocumbia! 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 ¡Señor! Cuatro, tres, cinco, cuarenta. Yo quiero hacer una esa furia, va a salir. Dona sana mancha bachanera. Le gané una semana arriba, señores. Dona sana chica solteritas. Dona sana chica solterita, regálame una bulla. Una bromita. Señoras y señores, vamos a olvidar y gozar de esa noche. Y el de la cerraria sea la ganidaria que le gusta. Y así lo regresa a ordenanza a su cumbia. Así que goza en ese veinticuatro aniversario. Veinticuatro aniversario. ¡Relación! ¡Sí, yo, cuarenta! ¡Brrr! 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 ¡Eh, eh, eh, eh! Vamos a la cantina, llevo la sacachera Tomando más cerveza, llevo la sacachera Vamos a la cantina, llevo la sacachera Tomando más cerveza, llevo la sacachera ¡Ay, papi! ¡Ay, papi! La familia Perahú Para la empresa de transporte Menani Para Benjamín Maldoseda y su esposa Olinda Enchevarria San Jerónimo de Surgo Con cariño Para Tito Para Kale Para Gaby Y para Wilson ¡Salud, salud, salud! ¡Eh, eh, eh! ¡Aliguete de Vincas! ¡Eh, eh, eh! ¡Cuarochirín! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! Vamos a la cantina, llevo la sacachera Tomando más cerveza, llevo la sacachera Vamos a la cantina, llevo la sacachera Tomando más cerveza, llevo la sacachera ¡Toda sana, marcha, marcha, herera! ¡Toda sana, marcha, marcha, herera! ¡Toda sana, llora! ¡Llego! ¡Exilo! ¡Con la barga, la saxumumbia! ¡En lo que le gusta a tú, el berú! ¡Escúchalo! ¡Oye! ¡Me vio a cuidar el gastro! ¡Por la barga! ¡Y eso! ¡Sigue Chucho! ¡Eso es! ¡Y su revelación! ¡5, 40! ¡Ah, agua! ¡Rafael, arriba! ¡Arriba! ¡Woo! ¡Bamino de San Luis! ¡Primer amigo Benjamín! ¡Y barbaposa Anita! ¡Boderillo! ¡Y barbaposa Anita! ¡Oye Richard! ¡Presiva la misma! ¡Aso! ¡La palpa! ¡Graso! ¡Arriba! ¡Oye David! ¡Cuál es la linda flor! ¡La mano arriba! con la linda flor sabroso con sabrosura queremos los barriles de Río Scenario y no dejaré que se ha llegado señoras y señores para la gente del Lubricentro Marino y para su esposo Fernando Amaro vamos a bailar con mi gente en el escenario para todos ustedes siguen esas órdenes a su cumbia también para Pito con Achagua y Carlita Cruz provecho Víctor, provecho para la gente hermosa de Guayamci para el gran Chemo para el gran Chemo ¡Vamos! ¡Vamos! Estas son las canciones de mi tierra Sigue Chucho Su revelación 540 Berita Segura Elma Salero Sigue Chucho Sigue Chucho Sigue Chucho Salta 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 Sigue Chucho para la señora que le encargo Esa es de la energía musical y a Ríos con la sustancia y a mi lejiste te veo alta y eso y a mi lejiste para Gonzalo Suárez San Jojo es el oficio 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 Y eso se gana, una trajilla que ilumptó a la familia juanocilana, entonces, eso es, Guerrón Maldito, que grabaron, sin ganchuchos, y su rabel ha sido, 540, la lenda, de la canción, se llevó a mis amigos, se fueron allá arriba, otros se fueron allá abajo. Para los hijos de San Luis, para Elvis, Lucho, Guali, G.R.B. para Rigo, San Luis, salud, salud. Jesús Escobar, por Santa Rosa de Quibes. Maldito. Déjenme pasar, para ver quién eres, déjenme pasar, para ver quién eres. Eran mis amigos, que estaban ya muertos, eran mis amigos, que estaban ya muertos. Ese carro maldito a ellos los mató, ese carro maldito a ellos los mató. Yo me puse a llorar, pues estaban muertos. Yo me puse a llorar, pues estaban muertos. Pero ahora tengo otros amigos, que también son, pero igual los quiero. ¡Baila! 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 ¡ Que estaban ya muertos Eran mis amigos Que estaban ya muertos Ese carro maldito A ellos los mató Ese carro maldito A ellos los mató Yo me puse a llorar Pues estaban muertos Yo me puse a llorar Pues estaban muertos Se fueron Se fueron Se fueron Se fueron Carro maldito, carro maldito Me has dejado un dolor Te lo llevaste, los has matado Un fatal destino Carro maldito, carro maldito Me has dejado un dolor Te lo llevaste, los has matado Un fatal destino Y no se llama Y no se llama carro maldito Te lo llevaste, Moni Hasta que no tengo permiso Y no sigue Primicia 2019 Otros invitarán a nuestros éxitos Este es el original Y no se llama Te botas ¿Qué pasará cuando te vayas de mi lado? ¿Qué pasará cuando te vayas de mi lado? ¿Qué pasará cuando nadie te soporte? ¿Qué pasará cuando nadie te soporte? Recordarás el cariño que descante Comprenderás Comprenderás Ay amor mío Que nadie te aportó como yo Comprenderás Ay amor mío Que nadie te aportó como yo Te crees Te crees, te crees, te crees Como una cosa te crees Te botas, te botas, te botas Ni siquiera sabes lo que tienes Te crees, te crees, te crees Te crees, te crees Como una cosa te crees Te botas, te botas, te botas Como basura te botas ¿Qué creías? ¿Qué pensabas? Que yo te iba a seguir rogando Que te iba a seguir pensando Estás muy equivocado Ya fuiste Vino otro mejor Y con más plata Y con más plata ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¡Eso! 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 Joanita 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 Producciones La gente de Tarma knowing los chinos Andas diciéndome voy cada que se molesta Que se vaya, que se vaya ya no le voy a arrondar Que se vaya, que se vaya Ya no lo pienso llamar Muchos amores vendrán Quizás muchos mejores Que se vaya, que se vaya Ya no lo voy a llamar Que se largue, que se largue Ya no lo pienso llamar ¡Escúchalo! ¡Escúchalo! Tanto quieres marcharte Tanto quieres dejarme Ojalá no te arrepientas Ojalá nunca me busques Ojalá no te arrepientas Ojalá nunca me busques ¡Llegó, llegó! ¡Que no se gana! ¡Que te vayas, que te vayas! Tanto quieres marcharte Tanto quieres dejarme Ojalá no te arrepientas Ojalá nunca me busques Ojalá no te arrepientas Ojalá nunca me busques Ojalá no te arrepientas 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 ¡Muy de producciones! ¡No, no, 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 no! ¡Lo va a recibir el último señores! ¡Y te vayas! ¡Un besito que... Un saludo grande para ellas ¡Estamos en los portales! ¡Siga Chucha! ¡Regraciado! ¡Cinco Cuarenta! ¡Vamos al mar! ¡Surya Cañari! ¡Orlando Aragua! ¡Esa es mi paisa! ¡Eso! 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 ¡Y una patrona! ¡Feliz cumpleaños, Aimee Carbo! ¡Sigue la celebración! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Todo el mes! ¡A Raúl Laredo! ¡A Raúl Guerrero! ¡Sígueme, sígueme! ¡Con Chucho! ¡Feliz cumpleaños, Aimee Carbo! ¡Web producciones! ¡A nivel nacional! ¡Baila! ¡Baila! ¡Baila, baila, baila! ¡Y goza! ¡Goza! ¡Goza, goza, goza! Feliz aniversario Con Chucha No dije nada A mí Gustavo